Málaga Capital arranca el año con una oferta de más de 6.000 viviendas de obra nueva, tanto las que están en venta como en construcción. En concreto son 6.066. El mayor número de ellas se concentra en la zona noroeste de la ciudad, que incluye Teatinos y Puerto de la Torre, con 2.840 unidades. El año pasado, por estas fechas, la ciudad contaba con 5.614, por lo que la oferta se ha incrementado en 452 unidades. De las 143 promociones de obra nueva que había en la ciudad en 2020, 39 se dieron de baja, lo que supone 844 viviendas vendidas. En relación a la vivienda de protección oficial, la capital malagueña sigue ofreciendo poca oferta, según apuntan los expertos del sector inmobiliario. Poco más del 6% de las nuevas viviendas en Málaga son de protección oficial. La pandemia no pasa factura por el momento, al menos en lo que se refiere a obra nueva, ya que el año pasado se lanzaron al mercado 42 nuevas promociones. Precisamente los expertos apuntan a que la crisis sanitaria ha impulsado la búsqueda de nuevas viviendas, debido fundamentalmente al temor a un nuevo confinamiento.